... Nosotros venimos acá a Cañetes a hacer nuestra muestra coreográfica 2014. Siempre hemos tenido muy buena recepción, ya tenemos público que nos sigue en cada una de estas ciudades... ...porque las itinerancias las venimos realizando ya hace bastante tiempo. Por lo tanto, habitualmente tenemos un grupo de gente que nos sigue... ...y que a través de redes sociales también nosotros podemos ir captando. Nosotros en nuestra búsqueda como municipalidad de poder traer actividad cultural a la comuna... ...logramos con la Universidad Católica de la Santísima Concepción... ...establecer un nexo a través de Andrea Farías... ...y de la señora Gloria Varela. Entonces, permanentemente, ellos todos los años... ...hacen un calendario de itinerancia en la cual generalmente nos incluyen. Nosotros pretendemos con esta alianza que nuestros escolares, que nuestros profesores... ...tomen la idea como para poder también desarrollarlo con nuestros niños. En el fondo ese es el objetivo que nosotros perseguimos. La comuna de Cañete y la provincia de Arauco está siempre alejada de las actividades culturales. Es difícil acercarlas, las cosas que suceden en Concepción, estas grandes obras. Y cualquier obra en general, acá no hay cine, no hay teatros adaptados para poder recibirlos. Así que cualquier manifestación de cultura es rica, mucho más rica acá... ...que yo creo que cualquier otro lado donde está la posibilidad de acceder fácilmente. Entonces, que la Universidad Católica de Lastísima Concepción se dé todo este programa cultural... ...trayendo y acercando la cultura a la gente de la provincia de Arauco... ...y principalmente de Cañete y sus alrededores, es una oportunidad única... ...que abre espacio para poder interactuar con esa parte linda que es el arte. Invito a toda la gente cercana a la Universidad Católica de Lastísima Concepción... ...de la comuna, de la provincia, que puedan venir y compartir estos momentos... ...escasos momentos, la gran mayoría de las veces, de acercarse a esta hermosa manifestación artística. Y pueden acceder a través de la misma página de la Universidad Católica de Lastísima Concepción... ...pueden acercarse a nuestras Campos Cañete. Nosotros les vamos a mantener informados cuando tengamos alguna actividad conjunta... ...y la verdad, a participar, porque por lo general, a pesar que son pocas las veces que existen estas actividades... ...tampoco es tan buena la asistencia. Así que hay que crear una cultura, hay que crear espacios para que la gente realmente pueda disfrutar... ...y darse cuenta que se puede disfrutar de la cultura acá, también alejado de Concepción. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!